¿Qué es ser una estrella? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las estrellas brillan cuando el sol se mete. Hace 10 años María José Cuevas presenció el show privado de una de las vedettes más míticas de México, experiencia que le llevó a realizar el documental Bellas de Noche, un relato sobre cinco mujeres del espectáculo que ahora se encuentran entre los 60 y 70 años de edad. Yo siendo edad me veía a mis compañeros y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Era como un ensueño. El primer contacto, bueno, fue la princesa Yamal hace 10 años. Ella me presentó a Wanda Seux porque son muy amigas y las demás, Olga Briskin. Sí, Olga, cuando me puse en contacto con ella, le mandé un correo y ella me dijo que no, que no le interesaba, que ella ya no quería hablar de su pasado ni nada de eso. Entonces, Lynn May también se hizo del rogar y pasaba el tiempo y me daba largas y largas y largas. Creo que ellas al principio se sentían un poco desconfiadas conmigo y en el momento que nos conocimos, creo que también se dieron cuenta que yo no me estaba acercando a ellas por morbo o para sacar la nota amarillista. El enfoque terminó yéndose más a lo que eran ellas hoy en día, porque lo encontré como muchísimo más bello, hablando de bellas de noche, como al conocerlas me fui quitando todos los prejuicios también que hay alrededor de ellas. Y entonces el enfoque de bellas de noche surge a partir de ellas en el presente, no tanto su pasado. Siguiendo la vida después de la apabullante fama de estos íconos de la cultura popular, se reunieron 180 horas de material, mismo que fue editado a lo largo de un año por la viduasta Jimena Cuevas. Finalmente el documental sería estrenado en festivales nacionales e internacionales. Cuando he mostrado bellas de noche en festivales en México, Ambulante, Morelia o Los Cabos, pues me he sentido en mi zona de confort, porque bien que mal, pues no, son parte de nuestra cultura popular y de alguna manera nos vamos a identificar con ellas, ¿no? Ahora, lo que ha sido muy interesante cuando la he mostrado en Toronto o en Telluray o en Itfa, en Ámsterdam, pues imagínate una sala llena con puro holandés, ¿no? Que no hay nada más lejano para su cultura que una vedette, lo ven algo como exotiquísimo. Y al final salen con la misma reacción, o sea, porque creo que justamente Bellas de Noche no se trata de vedettes, o sea, se trata más como de reflexionar la vida y reflexionar el paso del tiempo. La piel envejece, pero el alma no. Por ahí dicen que todo tiempo pasado fue mejor, y yo hoy quiero no estar de acuerdo con esa expresión. El deporte y el sexo es lo que más me gusta. Mi escena favorita de Bellas de Noche, creo, la más poderosa es cuando de pronto Wanda Seux pasó por ella. Estábamos, digo, esto no se sabe en la película, pero íbamos a ir al hospital porque le iban a dar unos resultados de su enfermedad. Y estaba yo ahí y ante la cámara como que se deshizo, y creo que es una escena tan poderosa, porque ellas son muy histriónicas. Entonces, como creo que el poder está entre lo histriónico y la realidad, que es cuando ella se desbarata y se hacen muchos cuestionamientos, y sobre todo cuestionamientos sobre su edad, ¿no? Que viendo a la cámara le dice a los productores, ¿qué tiene de malo esto, no? Mis arrugas son por haberle sonreído a la vida. Y termina la escena diciendo, de hora en adelante viene todo lo bueno. Y eso es Bellas de Noche, creo que Bellas de Noche habla de cómo te caes, pero cómo tienes que reinventarte, ¿no? Tal como lo hizo en Bellas de Noche, María José Cuevas espera poder echar a andar en un futuro próximo dos proyectos que indaguen y relaten la condición humana de otros personajes. Creo que el mayor aprendizaje es que me enseñaron a cómo aprender a celebrar la vida. Y yo sigo viviendo Bellas de Noche, porque para mí no se quedaron como estos simples personajes que están ahí en mi película. O sea, hicimos una relación más allá. Al público de Popcorn, vayan a ver Bellas de Noche, está ahorita en cines. Prometo que van a pasar por una montaña rusa de emociones. Piensas que la juventud va a ser para siempre y no te das cuenta que es la época más corta de tu vida.